La Dirección Nacional de Migraciones Sí está en este momento tomando personal Que es un requerimiento que pidió desde Buenos Aires A la Gobernación para que ingrese personal La gente designada por la Gobernación Está haciendo los cursos que corresponden Para el ingreso a la institución allá en sede central Y una vez que aprueben esos cursos Van a venir a trabajar acá a la Delegación Iguazú ¿Cuántas personas aproximadamente Van a ingresar a Migraciones? ¿Cuántas personas van a ingresar a Migraciones? No les sé un cálculo estimativo Se habla de 30 personas, Ríos, ¿puede ser? Nosotros pedimos para este paso internacional 40 Y es lo que nos prometieron Así que yo calculo que van a entrar los 40 Para este paso internacional Ustedes saben que es un crecimiento importante Y bueno, con esto estaríamos solucionando Un poco la problemática que tenemos en el centro de frontera Por la gente que hoy está Y está haciendo refuerzo para que se brinde un buen servicio Bueno, esto sería próximamente, ¿no? De estas 40, ¿cuántas pertenecerían a Portugués, Ríos? No lo sé No sé todavía la gente que va a ingresar Vuelvo a repetir, eso lo está manejando La provincia de Misiones Con el Ministerio del Interior Que fue lo que decidieron el requerimiento No nos olvidemos que yo dependo de un jefe de Buenos Aires Y mi jefe depende de otro jefe Que hace los requerimientos a todas las distintas provincias Claro, claro, por eso le vinimos a preguntar Porque teníamos entendido la información extraoficial Que tres personas serían de Puerto Iguazú Que están haciendo estos cursos Y el resto serían de otro lugar Y teniendo en cuenta la gente que necesita trabajar aquí Pero bueno, usted responde a sus directivos Como todos, todos desrependemos a nuestros directivos El requerimiento es que la gente que venga a trabajar En el centro de frontera sea de Iguazú Para evitar los pasos que tenemos Pero aún así, como te digo No es solo para trabajar acá en Iguazú Nosotros también tenemos otros pasos internacionales En los cuales tenemos la problemática Y en la cual estamos capacitando al personal Como para hacer cumplir las funciones En los distintos pasos internacionales La gente que ingresa no es solo para Iguazú Tenemos otros pasos y van a ingresar para otro paso también La gente ya está haciendo los cursos desde ayer En sede central Sí, pero que ingresarían ya a trabajar ¿Cuándo aproximadamente? Se supone que van a ingresar a trabajar el primero de octubre O sea, van a empezar a trabajar Con la capacitación que tienen Una vez que vengan acá a Iguazú Van a seguir la capacitación del personal nuestro Que usted sabe que todo trabajo Es la costumbre, el uso y costumbre Para acomodarse a trabajar Y no tener ningún problema Cuando llegue la temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!